Puede que el nombre de Nicolette Gray no te suene mucho, pero en Estados Unidos se ha convertido en una celebridad que despierta tanto amor y odio como las hermanas Kardashian. Nicolette tiene 16 años y saltó a la fama en mayo pasado cuando participó en el programa Dr. Phil, conducido por el psicólogo norteamericano Phil McGraw. La adolescente llevó a su madre Nina Gray al espacio de conversación para acusarla por haber reducido su mesada de 5.000 a 1.000 dólares, es decir, de poco más de 3 millones de pesos chilenos a solo, 650 miles de dólares. Según la joven, dicha suma no cubría sus gastos básicos y la obligaba a vivir como una campesina. Quiero que mi mamá entienda que no puedo vivir con 1.000 dólares al mes, y que crecí con cierto estilo de vida. Ella no me lo puede quitar así, señaló en la producción. Nicolette explicó que creció obteniendo todo lo que siempre quería y que desde que tenía memoria estuvo rodeada por su chofer, niñera y personal trainers. Es la única vida que he conocido, añadió y aseguró que gran parte del dinero lo utiliza para sus gastos de alimentación, ya que Nina no se preocupa de ella. La joven obviamente es una amante de los lujos, la ropa de diseñador y el maquillaje más caro de la industria. Su mamá aseguró que solo el año pasado gastó más de 100.000 de dólares en ella, 64 millones de dólares, aunque también reconoció parte de su culpa. Según Nina, cuando Nicolette era muy pequeña cometió el error de darle una tarjeta de crédito con cupo ilimitado, por la cual ha llegado a pagar 10.000 de dólares, además de la mesada de 5.000 dólares que le da cada mes. Y es que los bolsos son la gran debilidad de la adolescente. De hecho, su colección de carteras incluye dos Chanel de más de 3 millones de pesos chilenos cada una y una Celine de casi 2 millones y a la que nombró Geralt. Literalmente pienso en el como si fuera mi propio hijo, señaló en el programa mientras hacía un recorrido por su closet. Sé que soy una mocosa malcriada, pero disfruto este estilo de vida. La gente me va a odiar, pero ellos desearían ser yo, afirmó. Pero la reducción de su mesada no era su única queja, sino que su, malvada, mamá también se negaba a comprarle por su cumpleaños un SUV G-Vagen Mercedes-Benz en negro, avaluado, solamente, en 231.000 de dólares, algo así como 148 millones de pesos. Aunque reconoció que Nina le había ofrecido un Mercedes-Benz C-Class, el que estaba dispuesta a aceptar, ella afirmó que, necesitaba, y, merecía, el otro auto. No manejaré nada que sea considerado un UberX, dijo Nicolette, quien demostró tener una gran personalidad, no solo hizo callar al animador diciéndole, este es mi programa, sino que también responsabilizó a su madre de todo. Si me preguntan, creo que mi mamá debería darme al menos 2.500 dólares, casi 2 millones de pesos, al mes solo para cubrir mis gastos básicos, sentenció y amenazó con hacer de su vida un, infierno, si no hacía lo quería. Happy Mother's Day, I'm so grateful for my mother and all the moms out there, staying up through to themselves, thank you for being my everything, my mother, my father, my past, my present, and my future. Era posts a red by Nicolette Gray, arroba Nicolette Gray, on May 13, 2018, at 1 y 19 de la tarde PDT Nina, en tanto, reconoció que seguía el juego de su hija porque, no quiero lidiar con el drama. Además, añadió que se sentía culpable por ser una madre soltera que trabajaba 6 días a la semana y por tener poco tiempo para Nicolette y su hermana menor Blair. Ella dice que se preocupa por mí, pero incluso cuando niña nunca fui amada. Ella solo me daba dinero, dijo la adolescente quien estudia por internet porque aseguró que quedó, traumatizada, en su colegio anterior, donde sus compañeros se reían de ella. Soy una gran persona, pero fui criada horriblemente, sentenció. El psicólogo recomendó a Nina que ayudara a Nicolette a entender el valor del dinero buscándole un trabajo, a lo que por supuesto la joven se opuso pues los empleos requieren, demasiado esfuerzo, y ella obviamente no quería cambiar su estilo de vida. Su madre aceptó los consejos pues sostuvo que estaba preocupada, pues creía que estaba educando a un monstruo, por lo que quería que las cosas cambiaran. Desearía poder retirar algunas cosas y hacer que las cosas mejoren. Si te he hecho mal, realmente te pido perdón, si te herí, lo siento. Sé que estás lastimada y entiendo tu pena, pero solo quiero ayudar a mejorar las cosas para ti, dijo Nina a su hija. Just upload a The Dakar Tour of My New Jaguar, link envío a posts a red by Nicolette Gray, arroba Nicolette Gray, on May 26, 2018, at 8 y 3 de la tarde PDT No sé quiénes son las chicas Gray, si bien no sé, sabe mucho de sus vidas, según ellas mismas han contado a través de las redes sociales, Nina es una cirujana dentista que trabaja en Los Ángeles y que tiene largos turnos de 10 horas. Nicolette, por su parte, dedica sus días a las redes sociales y a su renovado canal de YouTube, donde comparte imágenes de su rutina, su dinámica con su madre y hermana, además de sus lujosas compras. Muchos podrán preguntarse cómo logran solventar tan altos gastos y aunque la dentista afirmó que gracias a su trabajo puede pagar todo lo que ella y sus hijas quieran, lo cierto que descienden de una poderosa familia iraní de la nunca han querido dar mayores detalles. Por su parte, el padre de Nicolette es una figura ausente de la cual tampoco le gusta hablar, afirmando que no tiene papá. Thank you so much, mom for my belated birthday present corazón negro I'm so grateful to have my dream cara 16, I may not show it much but I'm so grateful for you and everything you do love you Poco tiempo después de su debut en la pantalla chica, Grey relanzó su canal de YouTube al que se ha visto. No obstante, antes de desaparecer logró subir varios controversiales videos, incluyendo uno donde demostró que todos los consejos que su madre recibió no fueron escuchados, pues no solo compró el auto que Nicolette estaba pidiendo, sino que lo hizo en dos colores. El colmo es que la joven ni siquiera tiene licencia para conducir. Meet my new hair wagon, her name is Nikki Coco Grey Y lazo video link in bio a posts a red by Nicolette Grey, arroba Nicolette Grey, o Juldos, 2018 a, 3 y 43 de la tarde PDT. En la mayoría de estos clips también aparecía frecuentemente su estilista personal. Otro joven acaudalado que diariamente le elige la ropa y que tampoco tiene idea de cómo funciona el resto del mundo. De hecho, uno de sus videos más populares fue su visita al supermercado Walmart donde ninguno de los dos tenía idea cómo actuar. Llegaron usando ropa elegante con zapatos Louis Vuitton y hasta buscaron compradores personales que los llevaran a la caja para pagar. Real o fake El repentino ascenso a la fama de Nicolette y su actitud malcriada, despertaron la curiosidad de la prensa y especialmente de las redes sociales. En YouTube, Facebook y Twitter se pueden encontrar varias publicaciones cuestionando la veracidad de la historia de Nicolette y muchos afirman que se trata de una gran mentira, pero nadie ha sido capaz de demostrar si es o no un fraude. Muchos de los argumentos afirman que nadie puede llegar a tal nivel de desconexión del mundo real y que también la relación con su madre es muy extraña, pues en los videos que siguen a su participación en el programa, ambas parecen llevarse extraordinariamente bien. Sin mencionar que sus redes sociales parecen ser relativamente nuevas, ahora solo queda esperar y que el tiempo confirme la historia. ¿Araqueras de esta nota? Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.